Si los pájaros hablaran En la lengua castellana En la lengua castellana Si los pájaros hablaran En la lengua castellana Sí, los pájaros hablaran Desde mi balcón llevaran Recaditos a tu cama Desde mi balcón llevaran Desde mi balcón llevaran Recaditos a tus campas y los pájaros hablarán, en la lengua casellana Ganancia de amores, pajarito cú, vuela como el viento, la voz y la luz Eres intensa querida, si yo tu pajarón fue aceptar en la bonita, la voz cú No, 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 no Por un pájaro canario me van a quitar la vida, me van a quitar la vida por un pájaro canario Por un pájaro canario me van a quitar la vida, me van a quitar la vida por un pájaro canario Pero que lindo vestuario, carga mi prenda querida, yo la llevaré a santuario, si Dios me presta la vida Pero que lindo vestuario, carga mi prenda querida, yo la llevaré a santuario, si Dios me presta la vida Eres gardenía, bien de mi vida, ya eres jardín, eres la dueña, bien de mi vida, de mi jardín Y eres mi prenda querida, y yo tu mijo dorado, acércame la bonita y dame un beso dorado Desde el año que tú te doy la vida, me van a quitar la vida Te invento elро de la vida, me van a quitar la vida, me van a quitar la vida CC por Antarctica Films Argentina